Y estamos en otra ubicación premium, aquí en el centro de Boquete, frente al Hotel Ladera. Este es un terreno de 7,050 metros cuadrados, que tiene 68 metros de frente a la vía principal. Súper importante, estamos cerca del Hotel Panamonte, estamos cerca de la feria, y algo muy muy especial de este lote, es que tenemos casi 80, 90 metros colindantes con el río. Y otra característica súper importante de este lote, es que colinda en la parte de atrás, por más de 60 metros también, con paseo del río. Es un lugar que prácticamente se ha vuelto turístico, aquí en la ciudad de Boquete, y un lugar donde la gente viene a caminar, a ver el río, a pasar debajo del puente, y a ver un escenario diferente. Vamos a explorarlo. Estamos en la parte de paseo del río, como pueden ver al fondo tenemos el lote, todo este frente hasta el puente, el hotel Ladera al frente, y este lugar se construyó hace muy poco. La gente viene a caminar, viene a escuchar el río, viene a ver la naturaleza, así que usted tiene todo ese acceso de frente de calle y de paseo del río. Si usted pone su negocio aquí o quiere construir una casa, lo que usted quiera puede lograrlo. Vamos a ver cómo se ve cerquita del puente. Bueno, listos amigos, ya hicimos el recorrido. Aquí detrás de nosotros está el puente, paseo del río, un gran atractivo turístico, bordeando la propiedad, así que me pueden contactar al 69815000 para que se lleven más información. ¡Gracias!